Seguimos haciendo minuto uno y nos vamos a saludar ya mismo a Miriam Bregman. Mucho para charlar, pero empiezo por acá, Miriam. Decíamos, buenas noticias en la jornada de hoy para el gobierno y después ponés un pie en la calle y la gente está detonada. El gobierno también. El gobierno también está detonado. Es un gobierno totalmente en crisis que logra, a partir de la gran ayuda que le dieron los que le dieron quórum ayer, como Martín Lustó, lo que les votaron con estos votos cruzados y combinados que armaron para aprobar la ley bases y el paquete fiscal en su gran mayoría. Pero es un gobierno que tiene una crisis insuperable, un gobierno que prometió que iba a tener un rebote, como decían recién, pero es evidente que si hace los aumentos que tiene programados solamente es de energía, la inflación va a volver a crecer, los salarios, creo que vos lo mencionabas en ese sentido, tienen programados nuevos aumentos, entonces es evidente que va a volver a crecer, tienen un problema con el fondo monetario, porque no creamos que con este desembolso, con el swap por un año que le renovó Chila, se soluciona. Vienen los grandes pagos desde fin de este año y el año que viene tiene pagos millonarios al FMI, a los acreedores privados. ¿Vos ves rebotar la economía para conseguir más de 15 mil millones de dólares? Bueno, no, evidentemente no, entonces creo que es un gobierno que está muy apurado a sacar la ley porque ve que el tiempo político se le acababa y que le tiene que prender una vela, hacerle un santuario al Ustó y a todos los que ayer hicieron que tenga un poco más de oxígeno. Sí, se dio una situación en medio parecida a diputados, ¿no? Porque uno decía, no, bueno, en el articulado este ya dijo que tal cosa, este tal otra y era como que se iban turnando para votar en contra pero que los votos estuvieran siempre. Así se hace, así se hacen los votos cruzados para no quedar todos pegados, se van turnando que cosas vota uno y vota otro, lo ha aprendido después en muchos años, tristemente, ¿no? Porque es algo muy triste porque lo que va quedando en el camino son los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, o sea que lo que pasó ayer es grave. La única diferencia que notaba con la sesión de diputados, sobre todo con la primera ley bases, es que el que habló de que había valigeros que ponían plata para votar determinados artículos fue mi ley, no sé si se acuerdan. Dijo acá están las valijas del tabaco, él habló de los valigeros. Ahora no dijo una palabra y en forma escandalosa, mientras estaban en la sesión del Senado nosotros movilizándonos afuera, escuchabas que aparecía el paper donde ya estaban designando para la UNESCO a una senadora, aparecían las designaciones en salto grande para otros funcionarios ligados a un senador de Entre Ríos, a uno de... Bueno, es un escándalo. Yo creo que la sesión de ayer, si la justicia no estuviese para perseguir manifestantes, ponele en un país ideal, que no sería este, donde la justicia federal no estuviese solamente para perseguir a los que nos manifestamos y a armar... Estaría sospechada. Causas ridículas... Ya está sospechada. No, cuando se dio la justicia sospecharía. No, claro. Se me vino a Stornelli a la cabeza, perdón. Y lo que sí estaría, la sesión de ayer no se podría haber realizado. Bueno, podés realizar una sesión donde tenés tantas causas de... tantas posibilidades de que estén ahí sentados por corrupción, donde su voto, como la senadora Neuquén, había hecho que de ningún modo la votaba y ahora lo cambió. Y lo que hay en el medio es una designación. ¿Vos te parece normal empezar la sesión como, bueno, hola, qué tal? Nos sentamos todos... De las primeras en llegar, además. Ayer estaba... Claro. Y de la Mariana... Tenía terror que le sacaran las vacaciones pagas en París, imagínate. Claro. Ahora, claramente no ves B corta, pero ¿qué ves para los próximos meses? B corta no ve nadie. Todos los meses es como que encontramos un nuevo piso del subsuelo. No es que llegamos, tocamos piso, tocamos fondo. B corta no ve nadie porque incluso algunos hablan de una L, ¿no? Como que caímos y ahora lo máximo que pueda esperar el gobierno. Bueno, José, tuve ahí. Claro. El otro día dijo, no veo crecimiento en B, veo crecimiento en L, que no es crecimiento. Que no es crecimiento, es que se ameseta esta situación terrible. La situación social es grave, lo que se acaba de votar ayer del paquete fiscal y la ley base solo va a traer más desempleo porque abarata las indemnizaciones, facilita la posibilidad de despedir, elimina hasta el despido discriminatorio. Es decir, te pueden decir cualquier barbaridad y solo te queda reclamar unas moneditas más. Ya ni siquiera se anula el acto discriminatorio y tenés que volver a tu puesto de trabajo. Se deja de castigar el trabajo no registrado. Así que además vamos a una crisis de empleo profunda y esto hace más inexplicable las enormes ausencias de parte de la dirección sindical que vimos ayer. Es inexplicable porque algunos dicen una ley recortada, recortada para el agronegocio que le sacaron la posibilidad de retención y demás para los laburantes es bastante peor esta incluso que la que habíamos discutido en enero porque acá se había incorporado todo el capítulo laboral, bueno, el previsional que terminó sacándose después de mucha denuncia porque al principio no se hablaba de eso. Pero todo el capítulo laboral, la posibilidad que te hagan trabajar hasta 10 días antes del embarazo o que si sos empleada pública te puedan despedir estando embarazada. No sé, es algo que no explica cómo ayer no estaba toda la dirigencia sindical ahí. Después dicen, bueno, le cambiaron las cuotas sindicales y demás. Pero, ¿sabés qué me parece? Y lo digo sinceramente. Me parece que estas cosas, porque ustedes hoy en algún momento vi que preguntaban en la calle también, ¿no? ¿A vos te afecta la ley base? Es difícil que alguien que va a laburar te diga, sí, yo ya sé que me va a afectar. Pero cuando empiecen a correr los días y esta ley se aprueba en diputados, te despidan y te paguen mucho menos y digas, ¿por qué si a mí hace dos meses me habían... Ah, no, porque cambió la ley y te corresponde esto. Cuando vayas y le digas a tu empleador, me voy a tomar la licencia por maternidad, y te diga, ¿de ninguna manera? Tenés que seguir trabajando si se cambió la ley. Ahí va a tener un impacto social terrible, ¿eh? Sí, claro. Miriam, vamos a seguir leyendo, si te parece, algunos comentarios de televidentes que nos van llegando con el hashtag Votos y Caramelos. Esta es la fotografía hoy, ¿sí? El día de la aprobación de la ley base. Trabajo limpiando una oficina cuatro horas dos veces por semana y gano semanalmente 24.000 pesos. Mi alquiler, 50.000, 20.000 de luz, no alcanza para nada. No hay ecuación que resista, no te dan los números. Y no consigo otra cosa. Y la suben y les cuento. A veces salto el molinete con vergüenza, pero otra no me queda. Soy de Mendoza, docente, con 15 horas frente al curso y un cargo de vice directora. 20 años de antigüedad ganó 800.000 pesos. Bueno, Cornejo contento con la ley bases y, bueno, negocios para ellos. Y el trabajador, bien, gracias. No alcanza para nada. La cantidad de docentes, ¿no? De docentes es algo, eso te iba a decir, y de Mendoza particularmente, que es una situación que conozco, que mi compañero Lautaro Jiménez, que es docente en Mendoza, también siempre se encarga de denunciar, mostrar los recibos de sueldo, cuánto ganan los legisladores, los funcionarios del gobernador y cuánto cobran las docentes de la provincia. Y hay una situación muy, muy crítica. Bueno, tuvimos el conflicto de misiones donde la docencia tuvo un protagonismo muy grande y termina ganando, pero después de una lucha muy, muy fuerte de estar en la ruta, de estar días en las calles reclamando, con carpas. Es decir, tuvieron que hacer una pelea muy grande para terminar consiguiendo un aumento que no las deje en la pobreza, porque de eso hablamos. Y a mí me llamaba la atención, porque las docentes cuando las entrevistaban decían, y además tenemos los chicos que vienen con hambre, porque no son situaciones diferentes, que Petobelo guarde la comida, que no llegue la comida a los comedores, que retacé la comida del programa que tiene que ir a las escuelas y por el otro lado el salario docente. La docente que se pone a cargo del aula va con todo eso, va con su bajo salario, con el aumento del transporte, con la mala calidad y el aumento... ¿Con una situación de deterioro a su alrededor? Claro, a ella también le aumentaron el alquiler, llega a la escuela y el pibe le dice, tengo hambre, seño, no comí. Entonces estamos en una situación social crítica, que no sé, creen que mi ley no se entera, no sabe, porque vive de viaje, pero la situación social existe igual. No, bueno, pero cuando no está de viaje está acá, pero en las redes sociales, que es prácticamente lo mismo. Sí, se me ocurre una palabra, pero no quiero decir. Perdiendo el tiempo, digamos, perdiendo el tiempo. ¿Votos? ¿Votos? Sí. Se entendió, Miriam. Sí. Soy de Mar del Plata, aquí la crisis es monstruosa, gano 270 mil pesos, pago 40 de seguro, 43 de internet, 20 entre luz y gas. Inspector de Tránsito, pueden mandarnos, los estamos leyendo en vivo con el hashtag Votos y Caramelos. Inspector de Tránsito, 35 horas semanales, 100 horas extras al mes y estoy en 780 mil u 800 mil pesos. Con horas extra llego a 950 mil o un millón. Ahí, con las horas extra, por encima de la canasta básica. Y es de los sueldos más bajos en mi ciudad. Un playero ingresante está en 800 mil, un repositor de super acá en casi un millón. ¿Te puedo agregar algo? Sí. Porque esto tiene mucho que ver con lo que se votó ayer. Ayer en el Senado se eliminó la parte de ganancias, pero se eliminó con una mayoría simple. Es decir que en diputados fácilmente pueden volver a insistir el gobierno y sus aliados con los números que tienen. Esto es un gran alerta. Primero porque el tope que ponen es bajísimo. Desde un millón 200 mil pesos empezarías a pagar ganancias. Hay gremios que los afectaría... Termina siendo un millón y medio el neto. Mirá, lo que hablaba con algunos trabajadores es que por el aguinaldo y cómo se calcula ganancias y demás, pero bueno, ponele un millón y medio, no un millón 200. Estás más o menos en una cifra que lo único que hace es superar la pobreza. Porque una familia tampoco vive muy bien o le sobra tanto el dinero. Con eso vos decías el valor de un alquiler, 700 mil pesos, si cobrás un millón 200 mil, tampoco es que esa familia se está enriqueciendo. Pero ya empezaría a pagar ganancias. Entonces es muy importante alertar esto porque nadie puede creer que con que se haya eliminado en el Senado hay que quedarse tranquilo. Creo que los trabajadores y centralmente la dirigencia sindical tiene que estar el día que se trate esto porque pueden volver a insistir con mayorías muy holgadas, según lo que ya obtuvieron. Ro, Andy, Franco, hoy ya dijo, vamos a insistir por ganancias y bienes personales. Sí, es más, una de las personas más importantes del círculo íntimo de Javier Milei hoy me decía, nosotros no tuvimos ningún compromiso, no tomamos ningún compromiso con los senadores. Es decir, todo lo que el gobierno, todo lo que la Casa Rosada negoció con los senadores, ahora va a diputados y hagan lo que quieran. O sea, en la ley base incluso Franco les dijo, bueno, pueden avanzar en lo que ustedes quieran. Bueno, este es un punto muy importante para alertar a todos los trabajadores que habían dejado de pagar ganancias, que eso le permitía una situación más holgada. Me acordé justamente porque vos leías el tema de las horas extras y demás que ya se han convertido en algo habitual. Bueno, en casi todos los tuits te destacan que con las horas extras se estira un puchito y demás. Claro, pero si después te afecta ganancias, pasa lo que estaba pasando el año pasado, que lo perdés por ganancias. Y con la reforma, si pasa la reforma que se quiere hacer ahora, solamente tenés la deducción habitual, tenés alguna posibilidad de deducir créditos hipotecarios y nada más para descontar. Se redujeron las posibilidades. Exactamente, no, de deducciones muy fuertes, había muchos criterios a deducir. Perdón, este tema y monotributo social que también tuvo una modificación en el Senado, era muy perjudicial lo que había salido de diputados, también es otro tema que alerta porque afecta a más de 600.000 personas, la mayoría mujeres, y con su familia son 1.200.000. También diputados podría volver a insistir con la eliminación del monotributo social. Así que ahí hay dos temas que afectan a muchísimos, estamos hablando no sé cuánto, pero estamos hablando dos millones y pico de trabajadores y sumamos... No, te quería preguntar por algo que a mí por lo menos me resultó muy preocupante, fue todo ayer preocuparte, ¿no? En una jornada vertiginosa. Pero hubo un comunicado de la oficina del Presidente de la Nación, hablando de golpe de Estado directamente, hoy ratificado por la Ministra de Seguridad que dijo golpe de Estado moderno, ¿no? Patricia Bullrich, muy moderno. Sí, siglo XXI. Es un golpe de Estado moderno. Siglo XXI. Bueno, milagros. ¿Qué opinión te merece todo esto? Que si hubiese un golpe... Sobre todo de aquí en adelante, ¿no? Porque se habló de actos de terrorismo, de alterar el orden constitucional y de un golpe de Estado. El Senado funcionaba mientras tanto, al punto de dar que Villaruel ni siquiera quería salir, que algunos senadores salgan afuera. Claro, claro. A ver qué pasaba. El Presidente continuó con su agenda de viaje y hoy el vocero llegó y dijo hermosa mañana, ¿verdad? Sí, sí. Se hace gracioso, ¿no? No, pero digo, si me decís que hay un golpe que hubo un intento de golpe de Estado y al otro día venís y me decís hermosa mañana, ¿verdad? Porque te mezclan golpe de Estado con chistes de Franchela, ¿viste? La verdad que yo no lo puedo entender. No, en serio. Es una tomada de pelo esta gente. Mirá, yo digo que si hubiese un golpe de Estado, Villaruel lo hubiese apoyado. Así que si Villaruel no lo apoyó, evidentemente golpe de Estado no hay, ¿viste? Es como el mejor test que tenés en vivo para denostar la ridiculez que están diciendo. Bueno, Patricia Bullrich apoyó un golpe de Estado en Bolivia. Apoyó el golpe de Estado en Bolivia, gracias, Pedro. Enviaron armas en ese momento. Tenés razón. O sea que golpes de Estado son los que ellos apoyan y que terminan con muchos muertos, detenciones y persecuciones, ¿no? Así que juegan con cosas que no se puede jugar. Tal cual. Creo que es muy malo lo que se estaba votando adentro y Patricia Bullrich arma todo esto afuera para que no se hable de lo que está pasando adentro, para que no se note los actos de corrupción que pasaban adentro, pero es grave. Es grave porque ellos sacan esa comunicación y al ratito sale el fiscal Stornelli, que no entiendo cómo puede seguir siendo fiscal ese señor, es inexplicable que Stornelli siga siendo fiscal y persiga gente, se apodera del discurso moral Stornelli. O sea, yo en serio estoy asombrada. Stornelli se apodera del discurso moral, toma lo que dice Patricia Bullrich y sale a pedir todas las causas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que yo vengo de la comisaría 15, estuve hasta hace un rato acá en la comisaría 15, Nicolás del Caño está en la de Parque Patricios, donde están detenidos en una de las mujeres, los otros en los varones. ¿Cuántos detenidos quedan todos? ¿35 más? Sí, sí, quedan. Sí, una treintena. ¿Por qué? Porque Stornelli, ¿qué hizo? Pidió que pase todo a la justicia federal. Él tenía unos 10 detenidos en la justicia federal, pero si vos querés hablar de que hay golpe de Estado, se dice, necesitas un cúmulo mayor de personas, ¿no? Bueno, entonces, fíjate cómo van armando todo, pide unificar toda la causa, quedársela él, porque bueno, ya ahí empieza a tener otro volumen, quiere acusar de delitos de terrorismo, sedición y una escarátula que yo creo que no la tuvo Videla en el juicio a las juntas, lo que le quiere poner a los manifestantes. Es gravísimo. Es interesante, Miriam, lo que estás diciendo, porque hoy bien temprano el Ministerio de Seguridad sacó un comunicado diciendo que se iban a presentar para ser querellantes en la causa. Después sacaron otro comunicado diciendo que al final no van a ser querellantes. ¿Qué pasó en el medio? Hubo alguien que recogió el guante y no solo le puso todos los tipos penales que había puesto o que proponía el Ministerio de Seguridad, sino que le agregó otros y habló de la planificación de un golpe de Estado sin decirlo, ¿no? Porque habló de sedición, de organización y demás, cuando todos vimos que fueron detenciones completamente arbitrarias, además a manifestantes separados. Separado, al voleo, en la 9 de julio, casualmente todos los golpistas se fueron para el lado de la 9 de julio, o es que la policía reprimía y llevaba a todo el mundo a ese lado para hacer un corralito y después en coordinación con la policía de la ciudad detener. Es grave lo que pasa. Primero porque Patricia Bullrich ha tomado esta ciudad, Jorge Macri debe estar de vacaciones en algún lado, no aparece, ella toma la ciudad, hace absolutamente lo que quiere, lo que hizo ayer fue muy brutal. Te digo, yo sufrí una provocación cerca del mediodía. Bueno, reprimieron diputados. Después estuvo la agresión a los diputados y después le pegaron a Nicolás del Caño a Alejandro Vilca porque pusieron policía federal en la puerta del Congreso para que no pudiéramos ingresar. Es gravísimo. Miriam, gracias como siempre. Muchas gracias. Una cosita más. Mañana, 15 horas en la sede del CERPAG, vamos a estar allí con los organismos de derechos humanos, los diputados que hemos sido agredidos y demás, para denunciar lo que pasó ayer y pedir la libertad de los detenidos y por supuesto denunciar que Stornelli está haciendo esto para congraciarse con un gobierno al que le debe muchos favores. Gracias, Miriam.